¡Hola campeona! Lunes, ya son las 9 y cuarto de la mañana. Hace un ratito que hemos dejado a Unax en la parada del bus. Llevamos arrastrando todo lo que es el fin de semana muertos de sueño porque hemos estado pues haciendo diferentes cosas. Ahora nos toca ir de compra. Vamos a ir al súper que nos faltan un par de cosillas. Voy a ir a comprar lo justo porque hoy tengo muy poco tiempo. Tengo que hacer un montón de cosas, un montón de... Tengo que ir al banco, tengo que ir a diferentes sitios y no me va a dar el tiempo como para hacerlo todo. Así que de momento voy a hacer eso. Bueno, ahora vamos para casa. Voy a buscar las llaves del coche que he salido de casa corriendo y no me he dado cuenta que cuando he ido a comprar me había dejado las llaves. Así que vamos para casa ahora y nos vamos flechados a comprar a ver si podemos exprimir el tiempo un poquito más. Mirad el invento que hemos hecho para aquellas personas que lo queráis usar. Como veis es un comedero para pájaros. Una botella de agua normal y corriente. Un platito de plástico. Le hacéis unos agujeritos, cuando lo pegáis le hacéis unos agujeritos. Y ya tenéis el comedero para vuestros pajarillos. Nos gusta reciclar. Bueno, vamos tirando. ¿Qué? Si no... Yo creo que soy muy previsora. Me he dejado ya desde esta mañana todas las faenas de casa hechas para solo tener que llegar a casa y simplemente dejar la compra y salir pitando a buscar a Unax. Lo único que me quedará pendiente es todo este montonazo de ropa en las que hay pues pañales y ropa para doblar. El resto me lo quité todo ayer. Ayer fue un día de coladas, de como sabía que no íbamos a spa. Me dediqué a eso, a hacer todas las faenas, a adelantarme todo lo que pude para poder hoy ir con toda la tranquilidad. Ahora voy a bajar un momento a preparar la comida de Naroa. La hago en la Baby Cook, es una maravilla. La verdad es que me quita muchísimo tiempo. La dejaré preparada y nos vamos, pero flechaos. Bueno, Baby Cook lista. Nos vamos a comprar ya. Ese ruido que oís de fondo es el pobre Rumba que está pidiendo ya una jubilación. ¿Veis? Lo tengo ahí. Hace un ruido espantoso, pero es que el pobre ya tiene sus añitos. La verdad es que aquellos que estáis buscando un aspirador, yo os aconsejo este tipo de aspirador. Madre mía lo que facilita las labores de casa y todo lo que son las cosas del hogar. Sí que es cierto que el pobrecito pues ya tiene sus ocho añitos, sigue funcionando muy bien, no me ha dado todavía ningún problema, pero ostras, me da tanta pena jubilarlo que, aunque haga ese tremendo ruido, lo seguimos usando porque la verdad es que me quitan mucho tiempo. Vamos ya de camino al súper. Ostras, qué mal día llevo hoy. Se me ha estropeado el coche, he ido a arrancarlo y no ha habido manera de arrancarlo. Así que he tenido que... me han tenido que dejar un coche, que esto más que un coche parece una cafetera. No sé si oís de fondo el ruido que hace. Es un coche de dos plazas. Tengo aquí a mi piloto, a mi copiloto, por llamarlo de alguna manera. Ahora os la enseño. No sé si la veréis. A ver si puedo. Va aquí refunfuñando, la tengo sentada, va ahí la pobre encogida. Y ahora espero que el día se me arregle, porque de verdad, qué mañanita llevo hoy. Ahí está mi pequeña con mi piloto. Está la pobre muerta de sueño, pero no se quiere dormir. Supongo que al estar acostumbrada en su silla, en su coche, todo su... Es un ambiente diferente. Al coger un coche nuevo, es una niña que nota muchísimo los cambios. Así que... Espero que la reparación no sea mucho. Pero cuando he encendido el coche, hacía un ruido horroroso. No sé. Espero que sea simplemente una correa o algo que se ha soltado o algo que... O algo que... Que sea... Que no me cueste la reparación mucho, porque la verdad, ahora mismo, con todos los gastos que estamos teniendo con el tema de la reforma de la casa, sería un palo tremendo tener que pagar mucho por la reparación del coche. Lástima porque la verdad es que viviendo donde vivimos, el coche lo necesitamos como el comer para poder movernos. Aunque tenemos autobuses y hay taxis, pero los autobuses no tienen un horario como quizás en el centro de... en el centro de Barcelona. Nosotros somos de las afueras y la verdad es una urbanización bastante grande, pero... El tema autobuses, la verdad es que... Fatal. Muy mal. Bueno, llegamos ya. Hemos venido al Mercanon al final. Vamos a ir rápido porque no tengo mucho tiempo. Y ahora os enseño lo que compramos. Bueno, ya hemos salido de comprar. Tenemos toda la compreta aquí, ¿verdad? Aquí con mi pequeñaja. Aquí sí. Al final nos hemos venido al Mercadona porque para lo que tenía que comprar me quedaba al lado de casa y me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Ahora os enseño lo que hemos comprado. Esta es nuestra compra, ¿verdad? Yogures, magdalenas, champi, ajos, juguitas, huevos, un poquito de todo. Bueno, me puedo dar por satisfecha porque la verdad es que pensé que no, pero me ha cundido un montón el día. Lo he acabado haciendo todo al final. Ahora ya estoy llegando a casa. Qué pereza de verdad tener que sacar todo lo del maletero, todas las compras. He tenido que irme al centro, a Barcelona, a cambiar un par de cosas que tenía de Naroa que le regalaron que no le iban bien. Y lo he ido dejando, dejando, dejando. Pero ostras, es que si no lo hago, luego no lo hago nunca. Así que para lo poco que solemos bajar nosotros al centro he aprovechado y lo he hecho hoy. Bueno, ahora ya solo me queda llegar a casa. Y en una... Son las 12 ya. En media hora llega una. Suerte que me he dejado la comida preparada. Lo he dejado todo hecho. Así que para esta tarde la tenemos completamente libre para nosotros. Seguramente esta tarde la voy a dedicar a haceros algún vlog. La verdad es que hace días que me apetece enseñaros a hacer galletas. Galletas y un bizcocho que se hace con yogur. que son recetas muy, muy, muy simples, muy sencillitas y que es para el gusto de todos. Aquí tengo a esta pequeña sirena. No sé si la veréis. Está aquí refunfuñando ya porque ya suele comer a las 12. Estoy dándome prisa, aunque no me gusta correr con el coche. Soy de esas que van haciendo amigos por la carretera porque nunca me ha gustado. Soy una persona muy nerviosa pero cuando estoy conduciendo y cuando tengo que coger el coche es como si me transformara. Soy una persona muy tranquila. Bueno. Ahora os enseñaré. Como tengo que estar atenta al coche ahora os enseño cómo va a la roa. Se ha estirado por completo todos los leotardos la voy a matar. Madre mía, me muero. Como siga así se va a acabar quitando los leotardos. Me va a tocar parar. Esta pequeña salvaje va cantando. Bueno. Ya estamos llegando. Quiero que veáis lo privilegiados que somos donde vivimos. Esto está a dos minutos de casa andando. Como veis. Os digo que enseñaré estos paisajes. Esto es una maravilla. Os digo que somos privilegiados porque en el centro de la ciudad no se ven este tipo de paisajes. No se ven este tipo de caminos. la verdad es que esta es una maravilla el poder vivir aquí. Esta es una reserva natural. Aquí pues de noche aquí de noche conduciendo por esta carretera ya os digo está al lado de casa. Tenemos que tener muchísimo cuidado por el tema de los jabalís y aparte ya no solo de los jabalís sino de los se te cruzan constantemente jabalís. no tienen ningún miedo a los coches ni ningún miedo a las personas incluso a veces estamos caminando y los vemos de lejos y pues aunque es raro que salgan de día y suelen salir de noche alguna vez nos los hemos cruzado de día aparte de los jabalís también hay muchísimos zorros y luego hay unos ciervos chiquititos que aquí se llaman corzos preciosos la verdad es que los llaman los duendes del bosque porque no si te adentras mucho en las zonas cuando vamos a buscar setas y tal y nos tenemos que adentrar en zonas muy húmedas bueno como os comento como veis esta es la zona ya de casa veis los cajos toda esa zona que está llena de arena todo eso lo hacen los jabalís bueno me acaba de llamar ahora mismo el mecánico acabo de colgar con él me ha dicho que lo del coche nada que no me tengo que preocupar era simplemente que el coche se ha quedado sin batería y por lo visto tenía algo en una corre no se me ha explicado algo que era lo que hacía que al arrancar cuando he conseguido arrancar el coche hiciera ese ruido tan extraño así que la broma me va a salir por la mitad de lo que yo pensaba bueno menos de la mitad de lo que yo pensaba menos mal porque de verdad solo pensar que puedo tener un gasto más me muero no 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 no